Hola a todos y a todas los alumnos, bienvenidos a esta clase, la clase número 1. Si se saltaron la introducción, aquí arribita les va a estar apareciendo para que vayan a verla por favor. Y esta es la primera clase en donde vamos a ver dos temas, porque el primero es muy sencillo, vamos a hacer un hola mundo. Este programa se tiene que realizar siempre en cualquier lenguaje de programación, siempre tu primer programa va a ser un hola mundo. Una introducción muy breve, si van a estar utilizando Sublime Text igual que yo, en la descripción les voy a dejar esta paginita. Sigan todos los pasos que aquí recomiendan, esto es para dejar listo Sublime Text como si se tratase de un IDE. A mi Sublime Text me gusta mucho, por si solo, pero ya con estas herramientas pues todavía es mucho mejor. Ahora si vamos a iniciar, de igual forma si estamos en Sublime Text, lo primero que tienen que hacer es dar clic aquí en esta esquina inferior, derecha, y seleccionar Python, o bien antes de iniciar a escribir, le pueden guardar el archivo, simplemente vamos a File, Save As, y cuando pongamos el nombre, podemos poner cualquier nombre, no importa, le vamos a poner aquí Class1.py. Esta extensión py es característica de los programas hechos en Python, hecho esto, pues el Sublime Text ya va a saber que es un programa de Python. Bueno, vamos a iniciar ahora si. Lo primero como les comento es un hola mundo, y con ello vamos a ver la primera instrucción de Python, que es el print. También como les comentaba en la introducción, sabiendo inglés podemos entender muchísimo de lo que estamos codificando. Print, pues como su nombre lo indica, es imprimir, y sirve precisamente para eso, para imprimir o para mostrarle, mandarle datos a la pantalla del usuario con lo que nosotros queramos. Podemos tanto imprimir variables previamente almacenadas, es decir, datos que ya tenemos guardados en el programa, o bien, un mensaje directamente. Bien, vamos a iniciar primero por print. Print es una función. Ahorita no tiene mucho sentido, no tiene sentido que entiendan que es una función, pero se los aclaro. Print es una función, y toda función lleva paréntesis. De igual forma, toda función dentro de los paréntesis debe recibir argumentos. Toda función debe recibir argumentos. Los argumentos son los que le indican a la función qué hacer. En este caso, print imprime, y los argumentos es qué va a imprimir. Entonces, dentro de los paréntesis, como les repito, son argumentos, y estos argumentos son, para print, lo que va a imprimir print. Espero que no se hagan bolas, espero no haberlos hecho bolas, más bien, no haberlos confundido, pero esa es así. Vamos entonces a imprimir hola mundo. Lo primero que vamos a hacer es poner comillas, ya sea sencillas o dobles, esto para que el intérprete de Python sepa que va a imprimir lo que yo le diga. Es decir, va a imprimir una cadena de texto. Una cadena de texto finalmente es una cadena de caracteres, o también llamado en otros lenguajes, string. Vamos a poner hola mundo. Ahí está. Esto de cadena de caracteres, ahorita se los explico más a detalle. Recordemos que esto es para principiantes, entonces nadie viene de otros, suponiendo que nadie viene de otro lenguaje, entonces no me entiende. Ahorita quizás, ahorita ahondamos más en ello. Ok. Hecho esto, nosotros vamos a ir aquí a Tools, Build System, y verifiquen que ustedes ya tengan marcado Python. Si siguieron el tutorial que les dejé en la descripción, pues bueno, pueden hacer otro, como yo. Que hago, ocupo el CMD, porque más adelante cuando veamos petición a usuario que ingrese datos por teclado, necesitamos correlo en consola para que el usuario pueda ingresar estos datos. Si no, ahorita no se preocupen, déjenlo en Python por defecto, y si ya está ahí, le damos Build, aquí clic, o bien Control más B. Ahí está. Ya tenemos hola mundo. Este siempre es nuestro primer programa, es bastante sencillo, nada más es para mostrar en pantalla información que nosotros queramos. Ahora vamos por variables. Las variables son, nos van a ayudar a almacenar datos, datos de cualquier tipo. Y para crearlas nosotros necesitamos primero que nada bautizarlas, necesitamos darle un nombre. Ahorita se me ocurre variable. Este va a ser su nombre, yo lo estoy bautizando así. Y para indicar que es una variable, seguido de ella debe haber un signo de igual, de asignación. Este igual es asignación. Lo que haya a la derecha va a estar almacenado dentro de lo que haya a la izquierda. Espero que no se confundan aquí, una variable es un contenedor. Va a contener, va a tener dentro de ella lo que nosotros le indiquemos con una asignación. Lo que le voy a asignar yo es una cadena de textos, que va a ser la que tenemos aquí abajo, o la mundo. La voy a almacenar aquí. Y bueno, recordaremos que Python es de tipado dinámico. No necesitamos, como en otros lenguajes, si necesitaríamos indicar aquí al comienzo, como por ejemplo en Java, necesitaríamos indicar que es un string y que se llama variable. Aquí no. No necesitamos nosotros decirle que es un string porque él lo infiere en cuanto ve que le estamos asignando algo entre comillas. Él infiere que es una cadena de textos. No necesitamos incluso decírselo. Entonces ya tenemos nuestra primera variable. Y se llaman variables porque pueden ser, o son variables. Las podemos ir modificando en el transcurso del programa. Bien, vamos a ver que sí ya se almacenó de manera correcta nuestro string hola mundo. Dentro del print, ahora en lugar de imprimir una cadena de textos, voy a imprimir una variable. Y mi variable contiene una cadena de texto que se llama hola mundo. Vamos a ver. Efectivamente pasó exactamente lo mismo. Cuando le damos build, recordemos que es tools build o control B. Cuando le doy control B, automáticamente el intérprete interpreta y corre el programa. No es necesario salvar. Cada que corramos se autosalva y se ejecutan los cambios más recientes. Entonces aquí, cuando le di control B, esto que estamos viendo ya es con lo de variable. Ya hice mi primera variable y ya le almacené un tipo de dato string. O cadena de texto. Cadena de caracteres. Bien, ahí tenemos. Pero ahora vamos con los tipos de datos. Hay muchos tipos de datos. Los que más vamos a estar ocupando son los enteros. Aquí, cuando queramos hacer un comentario, se hace con gato, numeral, o no sé cómo le digan, almohadilla. Se dice en otros países, tiene muchos nombres. Se hacen con este símbolo. Y los comentarios son ignorados por el intérprete. Es decir, estos no tienen ningún efecto sobre la ejecución del programa. El intérprete, cuando ve un asterisco, un gato, no, un gato, una almohadilla, o como ustedes le digan a este símbolo, cuando lo ve, simplemente ignora todo lo que esté delante de él. Lo ignora. Simplemente no forma parte del código para él. Entonces simplemente ni siquiera lo lee. Entonces aquí podemos poner anotaciones. Yo voy a poner aquí entero. Y vamos a ver cómo declarar un tipo de dato entero. Vamos a poner una variable. Yo le voy a poner var1. Me voy a quedar sin ideas, quizás. Y para que sea tipo de dato entero, lo que tenemos que hacer, pues los enteros son números, finalmente. Entonces voy a declarar un entero. Ahí está. Ya, este es mi dato. Este es mi variable 1. Y almacena un tipo de dato entero. Que, como les repito, pues es entero porque es un número entero. Lo que seguiría serían los flotantes. Se va a llamar var2. Con el signo de igual de asignación, le voy a agregar igual 10. Pero se llama flotante porque tienen punto decimal. Le voy a agregar un punto 5. Listo. Con esto ya es flotante. Vamos ahora con listas. Se va a llamar var3. Asignación. Las listas en Python se declaran con corchetes. Y las listas son, como su nombre lo indica, listas que contienen varios elementos. Y puede contener elementos de diversos tipos. Yo ahorita le voy a poner un entero, separado por coma los elementos, un flotante y una cadena de texto. Esto es una lista. Ok. Almacena datos, no importando de qué tipo de datos sean. Bien, esta es una lista. Diccionario. Es muy parecido quizás a las listas, pero son más completos. Y se declaran con bracelets, ¿cómo se le llama? Llaves. Sí, llaves. Vamos a llamarles llaves. Se declara así. Y, como les comento, son muy parecidas a las listas, nada más que estas listas, estos diccionarios, tienen una llave. Vamos a poner aquí, por ejemplo, uno, dos puntos, hola. Hola. Y separado por coma, el siguiente índice, dos, el valor dos va a ser un entero, diez, por ejemplo. Aquí con esto que estoy indicando es que este diccionario tiene índices, que es uno y dos, y que a ellos con el dos puntos le indico que corresponde al índice uno, hola. Y al índice dos corresponde la variable diez, por ejemplo. Listo. Entonces, ese es mi diccionario. Puede almacenar, como vieron, distintos valores. Aquí los índices yo los puse en entero, pero en realidad también podemos ponerle que el índice sea un string. No hay problema. Por ejemplo, mi nombre va a ser el índice, y a él va a estar adjunto mi apellido, por poner un ejemplo. También es válido, es correcto. Muy bien. Estos fueron los diccionarios. Bueno, ahora finalmente vamos a ver algo un poco práctico que le vamos a llamar doble asignación. Finalmente no deja de ser asignación, pero vamos a hacer más de una asignación en una sola línea. Aquí como vemos hemos estado haciendo asignaciones por línea, pero podemos hacer multiasignaciones en una línea. Voy a hacer var cinco y var seis. Estas dos van a ser variables. Pongo el signo de igual, signo de asignación, y el primer valor va a corresponder a la primer variable. Quiero que la variable cinco almacene un entero, cien. Con coma voy a separar el valor que quiero que tenga la variable seis. La variable seis quiero que sea, pues no sé, un string, una cadena de caracteres, que nuevamente va a ser hola. Bueno, hola mundo. ¿Ok? De este modo yo estoy haciendo multiasignaciones, y es correcto. Var cinco va a obtener el primer valor, y separado por coma, lo que esté después de la coma, va a ser lo que obtenga la variable seis. ¿Ok? Espero que se haya entendido ahí. Es realmente sencillo, nada más es multiasignación. Muy bien. Y bueno, hasta aquí voy a dejar la clase de hoy. Espero que hayan entendido lo que vimos en esta ocasión. Realmente son temas muy sencillos. Quizás no entendieron nada del diccionario, tampoco nada de la lista. No se preocupen, simplemente es para que entiendan los tipos diferentes de datos que hay. Pero para finalizar, vamos a ver una función más de Python. Vamos a hacer un print. Recordemos los paréntesis porque es una función. Y vamos a ver una nueva función. Type. Type, de nuevo, como su nombre lo indica, es una función. Vamos a poner paréntesis. Como su nombre lo indica, es tipo. Y lo que va a imprimir, o lo que va a mostrar la función type, es el tipo de dato que tenga la variable o el argumento que reciba. Vamos a, por ejemplo, pasarle var1, que es de tipo entero. Y vamos a ver qué nos dice. Corremos. Ahí está. Nos está diciendo que pertenece a la clase int. Tipo de dato, aquí en Python, pues bueno, quiere decir que pertenece a una clase. Que pertenece a la clase de entero, es lo mismo que decir que pertenece a los tipos de datos entero. Vamos ahora por... Ah, perdón, no lo cerré. Vamos ahora a pasarle variable 2, para ver si es cierto que es un flotante. Efectivamente, pertenece a la clase flotante. Var3. Clase lista, como les había comentado. Y finalmente, var4. Nos tiene que decir que es un diccionario. Dict. Dict es la abreviación, por así decirlo, de dictionary, en inglés diccionario. Pues muy bien, ahora sí me despido de ustedes. Nos vemos en la próxima clase. No olviden dejar su like si les gustó y compartirlo con sus amigos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!